El del gobierno le tiene miedo al presidente y a los ministros. Y el otro, temor de ir a Caracas porque se puede caer el obrón. Pero yo no tengo miedo ni temor para plantear a los ministros y al presidente los reclamos de Margarita y Coch. Soy el teminato de un pueblo angustiado. Soy el candidato de un pueblo que no le funcionan los servicios. Soy el candidato para acabar con el hambre y la miseria. Soy el candidato del entendimiento y de la fraternidad. Soy el candidato de este pueblo que es de mi mismo barro, de mi misma arena. Y por eso es que estoy aquí, luchando por mi tierra y por mis dobles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!